Hemos estado coordinándonos de manera permanente con el gobierno de la Ciudad de México, con el sistema de transporte colectivo, con el metro y con toda la parte de protección civil y de seguridad. También se ha determinado que desaparezcan este asunto de los arcos metálicos y las cosas que de repente hacían la presencia de las personas en Palacio Nacional, algo como muy restrictivo, se están tomando en cuenta todas las medidas de seguridad y de protección civil normales, regulares y también eso ocurrirá de manera regular. Se está planteando un horario también extendido del metro para que la gente pueda acceder aquí a la Plaza de la Constitución. Tradicionalmente muchas familias empiezan a llegar alrededor de las dos, tres de la tarde. Nosotros esperamos que con la difusión del programa de Culturas de México la asistencia sea igual a esa hora, porque a partir de las cuatro empezará el programa de Culturas de México. Es un programa, por cierto, que hay que decirlo, estará en escenarios no simultáneos, son secuenciales, pero sí son dos escenarios para que tenga un buen ritmo, además de una narración histórica que la acompañe. Gracias. Gracias.